Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña La cantáis con mucho gusto, y es muy bella esa canción Falta el canto de la niña, voy a ver si lo sé yo Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña Miro que enamorado que tienes, niña de mis ojos fuerte te vi Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña Miro que enamorado que tienes, niña, que tienes, niña